¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gary, aquí les traigo un nuevo video, en esta ocasión el Top 8 de Juegos Android. En este video vamos a tener sexo, romance, aventura y su puta madre. ¡Comenzamos! En el puesto número 8 tenemos a este grandioso juego gratuito que se llama Avengers, es el Avengers de Marvel. Es un juego muy, pero muy adictivo, muy, pero muy bueno, gráficos espectaculares, batallas por turnos, wow. Todos los fanáticos de Marvel definitivamente tienen que tener, tienen que descargar este juego, obviamente. Y recordarles que todos los enlaces de los juegos están en la descripción del video para que los descarguen y los prueben. Puesto número 8. En el puesto número 7 tenemos a este juego de disparos, un juego muy, pero muy entretenido, básicamente de francotirador que se llama Lone Wolf. Un juego totalmente gratuito que está en la Play Store, supongo que también está en la de iOS. Así que los enlaces están en la descripción, un juego muy, pero muy entretenido, gratuito, no pesa mucho, nada más que pedir. En serio, descarguenlo, puesto número 7. Y en el puesto número 5 está Snake Legends, un juego que te hará recordar aquellos, aquellos inicios de los celulares, de los móviles donde jugabas, donde todo el mundo jugaba este juego de la viburita. Solamente que en aquella ocasión era más básico, mucho más básico. En esta ocasión un juego muy, muy bonito de ver, muy, muy divertido, muy increíble para recordar. Tiene todo totalmente gratuito. Ya saben, enlaces en la descripción del video. Descarguenlo, pruébenlo. Puesto número 5. En el puesto número 4, este juego de escandalosos. Todo el mundo, todo el mundo conoce esta caricatura que no tiene mucho que salió para Cartoon Network. Y salió un juego totalmente gratuito de comida. Se supone que tenemos que atender a los clientes antes del tiempo, antes de que esa bola, esa bola de tiempo termine. Un juego entretenido, un juego divertido, un juego gratuito que está en la descripción del video, por si lo quieres descargar. Puesto número 4. En el puesto número 3, tenemos a Steven Universe y el ataque del Prisma. Un juego, un juego no gratuito. Este juego no es gratuito, pero es un juego muy, pero muy bueno para la gente que le encantan los RPGs. Para la gente que le encanta la caricatura de Steven. Para la gente que le gusta los ataques por turnos, un juego muy interesante, muy bueno y aparte con el personaje favorito de muchas personas. Así que por eso, es por eso que Steven Universe, el ataque al Prisma es el puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos al nuevo juego de Angry Beers Action, basado obviamente en la película. Este juego es totalmente gratuito, pesa alrededor de 250 megas. Es un juego increíble, con gráficos muy buenos, repito, gratuito. En la descripción del video están los enlaces para que lo descargues y lo pruebes. ¿Qué más puedes pedir? Un juego que lo tiene todo. Y más, y más, si ya viste la película, y más, si te interesa ver la película, este juego es para ti. Totalmente gratuito. Y en el puesto número 1 tenemos a este grandísimo, grandísimo y sencillo juego que se llama Slither.io. Un juego gratuito, adictivo, hasta más no poder. Un juego increíble, impresionante. De los mejores juegos que he probado por su sencillez, por su adictiva jugabilidad. Increíble, increíble. De online no puedes pedir nada. Básicamente ese es el puesto número 1. Y sin más, por el momento, yo me despido diciéndoles gracias. Suscríbanse, denle me gusta si les gustó. Descarguen los juegos, pruébenlos y por favor comenten qué les pareció en la caja de comentarios. Obviamente, suscríbanse nuevamente. Síganme en Facebook. Síganme en todos los lados que puedan seguirme, por favor. Para que esta maldita comunidad siga creciendo. Para que sigamos en contacto con todos ustedes. Y ahora sí, no me queda más que despedirme y decirles gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.